bienvenidos un día más a nuestro programa de gsn en español aquí un servidor lucas sebastián aedo y del otro lado mi compañero que tal oscar muy bien bienvenidos todos a un nuevo programa como cada martes y nada todo en la vida por muy bueno que sea tiene cosas que cambiaríamos a mejor y lo mismo pasa con el ciclismo que por mucho que nos guste hay cosas que cambiaríamos o no es así así es así que de eso es lo que irá a nuestra historia principal del día de hoy también tendremos todo lo de siempre tendremos pasión ciclista veremos las bicicletas comentario y muchísimo más que te parece si arrancamos oscar venga meto globo y arrancamos ojalá no nos costase tanto tiempo prepararnos para salir en bici podemos tener tiempo para rodar nuestras ciclas por ejemplo una hora pero el tiempo que perdemos antes y después en prepararnos esa hora se duplica y si es una ruta de una hora cuando es invierno muchísimo peor entre vestirnos elegir la ropa luego limpiar la bicicleta fregar los suelos si los hemos manchado y también dejar las zapatillas secas para el próximo día pues imagina los que somos un poquito desordenados hasta que encontramos las perneras guantes o botines si oscar y no te olvides la elección de la camiseta interior el siguiente punto el ciclismo es elitista y si es así debería cambiarse aún hay ciclistas que miran con desprecio por no ir con tal o cual ropa o por llevar el casco torcido o las gafas por dentro de las cintas del casco o por no hacer coincidir las marcas de los neumáticos con las válvulas o incluso llevar tapitas nuestro objetivo como canal es que más personas y más se suban arriba de una bicicleta sean las que sean y cuanto más personas hemos en bicicleta muchísimo mejor todavía no conozco a nadie que le dé placer el asomarse por la ventana ver un día gris y lluvioso y con temperaturas bajísimas otra cosa es llegar a casa con la satisfacción de haber rodado en esas condiciones así que cambiaremos eso inventaremos un interruptor que nos saque un solazo y nos seque las carreteras justo antes de salir con nuestra bicicleta es una barrera que nos gustaría eliminar y que haría que más gente pudiese acceder a nuestro deporte caro en cualquier grupeta podemos ver que la mayoría de bicicletas cuestan como mínimo 2500 euros y de ahí para arriba es un precio muy alto no aunque claro el valor del disfrute que nos va a aportar esa bicicleta es mucho mayor quiero decir que merece la pena el hacer esa inversión aún así el precio de la bicicleta y de todo lo que la rodea zapatillas cascos gafas ropa y eso puede que a mucha gente la eche para atrás una opción puede ser el mercado de segunda mano tanto para el que llega a nuestro deporte como para el que quiere cambiar de bicicleta y compensa el precio de una cosa con la venta de la otra esto ayudará sin duda a nuestro bolsillo pero al mundo en general cuidando el medio ambiente y también ayudando a nuestros compañeros de ruta para el último punto ponemos el más importante el riesgo de pedalear en la carretera está ahí aunque cada vez es menor o eso queremos pensar y esto le deberíamos trasladar a la gente que aún nos anima a probar nuestro deporte por pensar que es peligroso hay cosas que están en nuestra mano para poder intentar que nuestras rutas sean más seguras como por ejemplo la elección de las rutas ser más visible y por supuesto respetuosos con los demás así que qué cosa cambiaríais vosotros del ciclismo os leemos a todos en la sección de comentarios después de ser pospuestos la primera vez en la historia los juegos olímpicos no se permitirán la entrada de espectadores extranjeros tratando de minimizar los riesgos de contagios y frenar la pandemia con casi todo listo para una de las carreras más ansiada por los espectadores estamos hablando de la parís rubé que tuvo que ser cancelada el año pasado este año parece que va por el mismo camino el norte de francia está bastante complicado en este momento están cerrados y confinados por lo cual la carrera está prevista para el 11 de abril está pendiente de un hilo el joven británico de 21 años ha anunciado que participará en los juegos olímpicos de tokio pero en la modalidad de mountain bike también ha anunciado las carreras previas que hará y parece que lo hará sobre una bmc force truck y ahora si llegamos a la encuesta de la semana donde bueno ya saben que nosotros en el show les proponemos una encuesta y le dejamos el link aquí debajo en la descripción y ese link lo llevo directamente a la app de gsn donde pueden votar la semana pasada les dejamos una encuesta donde que era lo que les gustaría mejorar si las ruedas o en este caso sería un cambio electrónico y el 71% oscar decidió que preferían cambiar de ruedas si yo estoy en ese 71% y también tenemos algún comentario como como por ejemplo me esparcía 2001 las ruedas son un elemento a invertir pues es nuestro contacto con la carretera una elección correcta de las ruedas nos puede aportar seguridad placer y estabilidad o do pire que nos dice los cambios manuales actúan y funcionan muy bien pero las ruedas de perfil para mí cambian totalmente a mejor la estética de la bici y luego sebastián que no sé si serás tú y estás metiendo ahí un poquito como de rollo troll que dice y una campanilla así que pues nada habrá que invertir una campaña ese yo no fui y qué le podemos hacer entonces para esta semana óscar de encuesta bueno pues esta semana después de que se haya disputado la milán san remo que es la prueba más larga del calendario con 300 kilómetros mucha gente dice que porque esas kilometradas no que es demasiado largo para luego pues al final que se concentre la emoción para los últimos 50 kilómetros por ejemplo entonces pues nuestra pregunta puede ser que opináis vosotros del de estos kilometrajes tan largos a si lo veis necesario que sea que sean así de largas ve mejor carreras más cortas y c os dejamos otro para que nos dejéis pues eso si lo creéis oportuno le pulséis pero nos tenéis que dejar un comentario con vuestra opinión y en las dos anteriores en las dos opciones anteriores también por supuesto y nada os dejaremos un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará a la aplicación de gcn a la encuesta y allí podréis votar y la semana que viene pues vemos los resultados exactamente yo ya estoy yendo a votar directamente a la y tú que votar malo veo la semana que viene el ciclismo es un deporte cero emisiones y rodando con nuestras bicicletas colaboramos en cuidar el medio ambiente pero que hay en el proceso de creación de nuestras bicicletas e indumentaria que utilizamos pues en la italia acaba de lanzar un sillín 100% sostenible desde el proceso de creación de éste los productos utilizados y la manera de utilizarlos sin perder las propiedades y características del sillín y una vez se acabe la vida útil de nuestro sillín es 100% reciclable y éste es el modelo x green superfluor el ciclo el ciclo el ciclo y ahora sí llegamos a la sección del pie de foto donde él ganó el ganador se puede llevar la maravillosa caramañola de élite con el logo de gsn en este caso es roja y la semana pasada les propusimos la siguiente foto quien fue ganador oscar bueno pues el ganador del bidón élite de gcn es súper ligero y que se va a poder hidratar súper bien es golomer 98 ahí viene tu crush actúa con normalidad bueno cada vez nos lo ponéis más difícil cada vez son mejores como siempre ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para mandarnos tu dirección y así tendremos llegar lo antes posible sí y ahora vamos con la foto para esta semana y cuál sería nuestro pie de foto para poder participar y luego pues yo pondría vale yo sonrío pero no me etiquetes que estoy trabajando soy sebaedo pero no me etiquetes que estoy trabajando bueno seguramente el de ustedes sígueme en instagram pero no me etiquetes claro claro por eso sí sí a mí no las redes sociales no me interesan pero sebaedo es mi dirección bueno nada eso seguramente el de ustedes sea mucho mejor ya saben hasta el pie de foto y la semana pasa en la semana que viene pero pueden optar por ganar una cara mañola y ahora sí vamos con nuestra sección de pasión ciclista donde ustedes suben una foto inspiradora en nuestra app y de ahí pueden salir tres ganadores oscar subiste la foto al final se me olvidó a ver oscar te dije qué cosa que la subiera la foto no estuve la semana pasada pero bueno me acordé así que para la semana que viene vamos a vas a sacar la foto y la vamos a mostrar acá en el programa así es que casi no salgo un bici tío pero bueno ya vale perfecto bueno vamos a ir con los premios de esta semana que el primero se va a llevar una camiseta con los adoquines luego será una sudadera un polo un buzo como siempre digo de color rojo y una carmañola elite de 550 mililitros pues nada pasamos al tercer premio de esta semana que el título es mi tesoro y el autor es montoya san miguel y la descripción hace seis meses encontré en un basurero en la que hoy se ha convertido en mi compañía de ruta poco a poco estado restaurando la se trata de una bicicleta duarte de colombia modelo 1985 tour del avenir así que nada nosotros colaboramos en que le pongas el bidón lo suyo hubiese sido pues en unas ruedas de premio una cadena claro porque tampoco le falta mucho más lo demás parece que lo tiene todo los frenos el cambio ya que no se va bueno increíble sí sí ojalá le pudiésemos dar unas ruedas pero bueno increíble para los que para lo que algunos es basura para otros un tesoro yo no dejaría nunca una bicicleta así tirada en la basura realmente pero bueno pues sí y como dice montoya san miguel dice que su compañía de ruta o sea que supongo que ya la tendrá montada y ya la estará utilizando y ahora la puede subir a la aplicación otra vez a bonita o espectacular y que la juzguemos con tapitas siempre con tapitas ahora siempre sin tapitas que vamos a tener un lío con eso que va bueno vamos con el segundo premio el ganador del libro y la camiseta y es javier oviedo dice rodando con mi hijo no hay mucha más descripción pero bueno ahí lo vemos que es una bicicleta que tiene enganchada a otra bicicleta atrás y bueno realmente muy bonito no poder disfrutar ahí también el niño de la pasión del padre porque bueno en principio es más del padre que del niño no pues sí encima se lleva el libro de la resistencia y le viene bien porque así son dos pedaleando y así avanzan un poquito más poco o mucho algo algo ayuda no el pequeño de la casa seguro seguro que ayuda y pasamos al primer premio de esta semana que dice creo que he elegido más la talla bueno yo creo que un poquito sí nos dice descripción desde santiago de chile en el monumento al ciclista de la cuesta barriga así que nada aquí vemos la super bici hay unas también en el pirineo tenemos en el aubis que hay hay un par o tres de ellas si también es la foto típica y bueno me ha hecho bastante gracia y lo de la talla pues si has fallado un poco la verdad que te va a doler la espalda te va a doler todo el cuello las manos las rodillas y todo ahí impresionante la verdad que muy muy buena la foto así que bueno a todos los demás ya saben sigan participando tienen que subir la foto a pasión ciclista y pueden ser uno de los tres ganadores y llegamos a la sección favorita de sebas y la no tan favorita para algunos de vosotros sabiendo que está si vas ahí bueno se vas pasamos a hacer un repaso de las bicicletas de la semana pasada dale oscar dale que no es la semana que no estaba vamos con la primera que era una canon de una caña perdón y una espectacular por un 89 por ciento pero me parece ver que tiene tapitas no sé si es la imagen o me parece a mí pero bueno ya de vez que ya veo que no te puedo dejar solos car bueno la segunda bicicleta otro espectacular y aquí la gente no coincidió contigo en este caso un 47 por ciento a 53 y la última porque le diste un bonita la gente está contigo también un 70 30 y 70 30 pues nada pues pasamos a ver las bicicletas de esta semana y vamos a empezar por una bmc road machine 01 y el autor es vidal cruz 18 saludos a todos los ciclistas mi bmc 2021 será una etapa de 12 pasos desde puerto rico sé lo primero que hice cuando la compré le quité las tapitas muy bien para poner a lo primero que ha hecho quitarle las dietas bien y igual la bicicleta es bueno un pepino o bueno bueno es montada con las cip vemos que lleva tú eres neumáticos si los victoria pero son los tubeles lleva puesto si lo llevamos justo puesto en que coincide con la con la válvula y con la con la publicidad decir el sillín lleva el piscic el nuevo el 3d ese eso es y bueno montada en force y la verdad que un pepino una bicicleta que no me importaría probar algún día la verdad que no bueno en cuanto a los estándares del programa luego de haber visto el vídeo de oscar bonita o espectacular aquellos que no lo hayan visto van al canal y ahí lo ven y ahí van a saber bien todo lo que tienen que hacer para poder llevarse un espectacular que como ya dijo oscar en ese vídeo es bastante fácil estándares bueno vemos que la biela está bien desarrollo está bien válvulas bien si tienen un grado de diferencia la publicidad que es un plus lo de la cubierta también está bien oscar no como lo ves perfecto se lo lleva entonces pues nada bien pero bueno ves que como la gente al final va entendiendo cómo luego de tu vídeo yo creo que pocas bicicletas nos van a llegar ahora para dar bonitas vamos con la siguiente bicicleta que es de rey de iron man rey de iron guau algo así no yo soy un mozo y si perfecto italian stallion y bueno no dice mucho más es una bicicleta de rosa por supuesto siempre bonita la de rosa marca italiana del 2019 como no podía ser de otra manera bicicleta italiana con grupo italiano campanolo récord o super récord en este caso ruedas bora one otro pepino de bicicleta en oscar si la y todo todo componentes italianos el campanolo el deda de rosa sí sí la verdad que está está muy bien la bicicleta y nada si vamos ya a los estándares de del bonita espectacular la biela baja un pelín para abajo a las tres y media el desarrollo está bien luego la bicicleta está bien conjuntada rojo con rojo no tiene tapitas no hables más que tiene tapitas mira 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 atrás de la horquilla la puedes ver a una válvula y la otra válvula que está entre medio de las dos vainas traseras abajo con tapita no no yo que creí que en italia nos llevaban tapitas oscar no sé por qué se me ha ocurrido eso que sepas que ya mucha gente lo está haciendo por por picarte bueno yo me tengo que regir a las reglas del programa oscar vale vale esto es tu bici vale así que yo le voy a dar un bonito a nuestro amigo ironman así que nada seguir participando pero la bici me gusta mucho y pasamos ya a la última bicicleta de la semana una canon de el cujo y el autor es morales barra baja viñón una bicicleta soñada cuando niño lo mejor es que mi hija la disfruta aún más que yo seguramente la heredó su hermano menor pasión ciclista familiar y bueno no nos dice mucho más que es del año 2020 y una canon del cujo y bueno como vemos es una bicicleta de niño y nada el fondo la verdad que la foto está muy bien hecha con el fondo no contraste luego el desarrollo ha elegido el desarrollo la biela está en su sitio las dos válvulas para abajo con la marca de del neumático en la válvula o sea todos los detalles como tienen que ser y lleva portavidón portacarabañola también lleva portacarabañola en este caso lleva tapita pero tenemos que decir que es una bicicleta que no es de carretera es una bicicleta de montaña donde las tapitas sí que son digamos importantes aquí sólo claro o sea la tapita tiene una función y en la montaña así que cumple su función pero en la carretera no de función no tiene nada así que nada bueno pues yo a morales viñón le voy a dar un espectacular luego la semana que viene lo que ha votado la gente también así que ya sabéis os invito a todos a subir vuestras fotos y también a votar las bicicletas en la aplicación de gcn bonita o espectacular y así la semana que viene pues vemos el resultado y recuerden de ver el vídeo que hizo oscar y antes de terminar el programa vamos a leer unos cuantos de vuestros comentarios que nos habéis dejado en vídeos anteriores como por ejemplo del show anterior mildred davidson espero que se diga así mi deporte central es el windsurf que exige más al tren superior comencé en el ciclismo porque me mantiene firme el core compensa el equilibrio corporal y posturar al reforzar la musculatura del tren inferior que no se fortalece mucho con el windsurf y es fundamental para evitar problemas de columna sin sobrecargar las articulaciones como pasa con el running además la bici está a la mano y la puedo usar cada vez que tengo tiempo incluso en casa con el rodillo en cambio el windsurf requiere una logística mucho mayor y además condiciones y entornos especiales que no están a la mano y lo mejor son compatibles la puedo llevar con el equipo de windsurf y usarla cuando no hay viento es de lejos lo mejor el windsurf una cosa que me gustaría probar sebas tú has probado o no si windsurf y surf intenté hacer acá en castefa con flecha y unos amigos y creo que el mar bajo como dos metros de toda el agua que tomé pero pero si windsurf sí que he hecho y bueno si es verdad que la parte superior trabaja trabaja muchísimo es divertido la verdad que es divertido flecha podría ser un buen maestro él nos podría nos podría enseñar seguramente sin problema pero ya te digo en el mar es bastante más complicado que en mi caso que yo lo hacía en una laguna en chascomú donde yo soy donde vivo entonces ahí es un poco más fácil el mar con el tema si te toca un poco de ola ya es algo más complicado pero bueno no nos vamos a enrollar más vamos con el segundo comentario que es de leonardo ladino también es el del programa anterior donde se hablaron de otros deportes y dice faltó hablar del patinaje pero supongo que es normal teniendo en cuenta que hay otros deportes más populares bueno si el patinaje se asemeja mucho al ciclismo la verdad que si ves alguna carrera es muy parecido al ciclismo con sus relevos con sus ataques medias altísimas y bueno pone el tren inferior muy muy fuerte y tampoco hay impacto así que es un buen es un buen entrenamiento si es como el esquí o el esquí de fondo que están ahora tanto de moda entre los el esquimo no que le llaman de entre los ciclistas profesionales pues lo mismo al final también activas fibras musculares diferentes y también ayuda incluso hay mucho mucho patinadores que entrenan en la grupeta de ciclistas por lo menos ya en argentina en mar de plata que hay varios patinadores salían a entrenar con los ciclistas digamos en el pelotón se ponían atrás y a chuparruedas pero bueno había que soltarlo yo no creo que lo soltaran pero tengo un comentario que va para ti de iván amador que tenéis en contra de las tapitas no lo entiendo pero se ríe no dice al final si se ríe bueno las tapitas es como no sé cómo decirlo o sea las tapitas en carretera no tienen ningún tipo de función salvo si llevas la cámara en la bolsa de repuesto que la quieras tener para que no se te doble porque llevas muchas cosas en la bolsa de repuesto fenomenal pero si no la tapita en realidad viene para proteger el obús y en la carretera de que lo vamos a proteger del viento únicamente no sé no tiene más sentido entonces se asocia a los ciclistas principiantes por no llamar los globeros se los asocia con las tapitas no hay un gran dilema con eso y bueno como otras cosas estéticamente no quedan bien como ir en bicicleta y con pelos por ejemplo sin ir afeitado con mucho pelo entonces bueno la tapita va un poco asociado por ese lado al que le guste obviamente que la lleve no pero ya para gustos colores venga pasamos al siguiente comentario ah voy yo deja deja que lo leo yo marcos lópez dice es alucinante el trabajo que hacéis maravilloso me gustaría haceros una pregunta veis vuestros propios vídeos cuando ya han pasado un tiempo óscar esa para ti pues depende hay algún vídeo que no quiero volverlo a ver y si lo pudiese borrar no hombre pudiese borrar no pero hay algún vídeo que hemos cambiado bastante desde que empezamos a hasta ahora sigue dando vergüenza al final por lo menos a mí me da vergüenza no sé tú no 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 así que da vergüenza o sea ninguno de los dos somos ni ni actores ni hemos estudiado para esto entonces es un poco complicado a veces ver su propio vídeo y ni ni te cuento el vídeo que aquel vídeo oscar que te mandé cuando me hicieron la prueba para gsn que lo hice te acuerdas con el teléfono o sea ya veo ese vídeo y lo apagó a los 20 segundos con tatatatata muchísimo pasamos al último comentario de esta semana que es un saludo a alguien especiales jonathan gt que nos dice me puedes saludar soy el sobrino de oliverio rincón que el que no lo conozcáis es un mítico con el que crecimos bueno desde la época de cuando éramos nosotros jovencillos y veíamos el ciclismo en la tele y nos dice colombiano y también quiero tener mi sueño de ciclista así que nada te mandamos un saludo y que se lo pases a él y final está invitado cuando quiera aquí a gcn a que nos cuente alguna batallita o algo que podría ser bastante interesante no se va por supuesto aquí están las puertas abiertas para para hablar cuando quiera y seguramente tendrá un par de cosas para para enseñarnos y compartir con con toda la gente así que nada creo que hemos llegado al final de este programa oscar a la gente recordarle que aquí debajo le vamos a dejar el link para que puedan pasar a votar por la app y la semana que viene oscar presentaremos la foto de pasión ciclista que va a subir oscar esta semana venga a ver si no se me olvida me va a poner un recordatorio en el móvil y la voy a subir si está todo correcto que sea que se pueda enseñar y todo sin tapita y nada a todos vosotros muchas gracias por llegar hasta aquí y nada nos vemos la semana que viene gracias a oscar por estar ahí gracias por vengan chao salud y pedales chao